¿Cómo estamos? Estamos muy contentos de estar aquí hoy, esta mañana en nuestra pre-venta de Televisión por Cable. Muy complacido de poder traer buena programación, tanto en Cableonda Sports, Cableonda Sports Football Club y en ECO. Traemos variedad interesante de programas nuevos, que sé que van a ser del agrado de todas las personas que buscan en noticias y en deporte contenido local. En adición a los 60 canales que tenemos de contenido para sus productos y marcas.